El incremento de las multas por el Congreso del Estado para sancionar a conductores que manejan y utilizan el celular al mismo tiempo no se refleja en una reducción de esta práctica. Incluso esta falta cada vez se sanciona menos, pues entre 2022 y 2023 el número de folios emitidos en Jalisco por esta causa se redujo 42%. Datos de diferentes organismos señalan que una persona que se distrae del teléfono tiene mayor riesgo de sufrir un accidente. Contestar una llamada reduce la concentración del automovilista hasta en 40%, mientras que observar la pantalla por tres segundos ocasiona que una persona avance 20 metros a ciegas. Si se suma a la velocidad, las consecuencias son fatales. Tras la reforma en octubre de 2022 a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, el artículo 364 castiga con 15 a 25 unidades de medida y actualización UMAS a quienes se han sorprendido manejando y usando aparatos de telefonía celular. Esto es equivalente a $1,628 a $2,714. La sanción puede elevarse de 10 a 30 UMAS si el conductor opera una unidad de transporte público. La reforma previa de 2018 sancionaba de 5 a 10 UMAS a los conductores que manejaban y usaban sus teléfonos celulares. Aunque es una práctica recurrente, las autoridades cada vez sancionan menos esta situación. Un estudio desarrollado por la Alianza por la Seguridad Vial Ansevi y la empresa AT&T señalan que 7 de cada 10 personas al volante en México usan el teléfono al mismo tiempo, siendo los principales usos contestar llamadas, mandar mensajes, revisar redes sociales y operar apps de mapas. Llama la atención que si bien el 65% de los encuestados reconoció como peligroso usar el teléfono al volante, lo siguen utilizando mientras manejan y se distraen con él. El 17% de los encuestados reconoció haber tenido un accidente vial donde alguno de los participantes estaba distraído con el teléfono celular. Hay un aumento de un punto porcentual comparado al mismo estudio del año 2021. La Organización Mundial de la Salud señala que usar el teléfono al manejar, incrementa el tiempo de reacción para detectar y responder a acontecimientos inesperados, reduce la capacidad para mantener una posición correcta en el carril, genera reacciones de frenado más lentas y más intensas en distancias de parada más cortas, reduce la capacidad para mantener la velocidad adecuada, incrementa el tiempo de reacción ante las señales de tráfico, aumenta el trabajo intelectual y reduce la percepción del conductor de lo que sucede en su entorno. A decir de expertos en la materia, el tema no es muchas veces el aspecto sancionatorio, sino generar la conciencia vial sobre la gravedad de los accidentes provocados por descuidos, como el uso del teléfono y sobre todo la gravedad de manejar distraído y fuera de los límites de velocidad. Entonces ahí es donde también hay que poner eso en la mesa de que los límites máximos son para algo, son para que la gente lo respete, para que tengamos una mejor convivencia, entonces creemos que son las salidas fáciles, es que se cruzó, pero más bien hay que analizar qué otros elementos fueron los que cruzaron el siniestro para después decir, bueno, deslindar responsabilidades. El anuario estadístico de la SCT señala que durante 2022, último año del registro, uno de cada tres accidentes en carreteras se derivaron de una imprudencia del conductor y de ese porcentaje, 60% de los eventos fueron distractores con el teléfono celular. Héctor Escamilla, Meganoticias.